Con cuatro campeonatos, un subcampeonato y un tercer lugar, retornó la Delegación Deportiva Nacional de Badminton, la cual cerró con broche de oro su participación en los torneos Carevaco Internacional y Carevaco Junior, celebrados en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Nictia Alejandra Sotomayor y Rubén Castellanos se adjudicaron el primer lugar en la modalidad de singles, Aníbal Marroquín y Crisley López lograron el oro en dobles mixtos y los juveniles Rubén Castellanos y Bramón Samachoa también conquistaron el primer lugar en dobles masculinos. Con esto, la Delegación Deportiva Nacional de Badminton cumplió con uno de los últimos eventos de preparación con miras de su participación en los 17º Juegos Bolivarianos Trujillo 2013, financiada por el Comité Olímpico Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!